Muchas veces me pregunto por qué vienen tantas pruebas, porque vienen aflicciones y dolor, pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor, vencedor, vencedor. Yo he confiado en Cristo y soy más que vencedor, vencedor, vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. En lugares que yo he estado, mucha gente me ha rodeado y me siento sola y triste, oh Señor. Señor, pero si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo he confiado en Cristo y soy más que vencedor, vencedor, vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Dios por los valles y montañas, por caminos y veredas por donde Él me llevó. Vencedor, pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, vencedor. Yo he confiado en Cristo y soy más que vencedor, vencedor, vencedor. Vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Gracias.